¡Hola chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y pues nada, bienvenidos a un nuevo video. Ya saben que son estos videos pequeñitos donde hablamos de algunos temas de interés dentro del mundo del entretenimiento coreano y que son temas que salen rápido y que creo que se los debo de decir. Así que pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la noticia del día de hoy. Y pues bueno, es que la noticia del día de hoy se relaciona con uno de los grupos más jóvenes del K-Pop y me refiero a BTS que recientemente ha hecho su comeback en los escenarios musicales de Corea del Sur. Y el regreso de BTS no ha pasado desapercibido en la industria del K-Pop pues a solo unas horas de haber sido lanzado su video musical para Blue the Sweet and Tears el grupo ya había alcanzado 2 millones de visualizaciones en el contador de YouTube cifra que sigue aumentando conforme el tiempo avanza. De seguir así, el grupo podría colocarse dentro de la línea que los grandes grupos han establecido al conseguir en 24 horas más de 4 millones de visitas. Marcas que han impuesto grupos como Big Bang y Girls' Generation. Blue the Sweet and Tears es la canción que el grupo promocionará como parte de las actividades para su segundo álbum de estudio titulado WINS. La canción fue revelada el día 10 de octubre a medianoche en horarios de Corea del Sur y rápidamente pues se colocó como uno de los álbumes más exitosos y de mayor demanda en aquel país. Además del rotundo éxito que ha tenido el grupo en el internet a unos cuantos minutos de haber sido lanzado el álbum ya se encontraba dominando las principales listas de Corea del Sur lo cual hizo que el grupo lograra un perfecto O-Kid. Sin duda la fama de BTS se ha esparcido rápidamente por el mundo y ha hecho que el grupo ya sea considerado como uno de los nuevos pilares del K-Pop. Y pues nada, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado y es que la verdad yo no he visto el video es que quiero verlo con dedicación, ahorita no me ha dado tiempo porque tengo mucha tarea de la escuela y voy a dar mi opinión acerca de ese y de otros convex que ha habido durante estas semanas así que te invito a que pases a mi segundo canal y te suscribas porque ahí voy a estar subiendo videos con opiniones, tags y retos de K-Pop y donde doy mi opinión acerca de dramas y hago reacciones de los dramas pues acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link de mi segundo canal para que vayan y lo chequen. Pues les quería anunciar que este canal ya se queda simplemente para noticias y para hacer biografías y curiosidades de grupos y de idols de Corea del Sur. Espero les haya gustado este video, compártanlo con todos sus amigos aquí abajo en la caja de descripción van a estar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan y pues nos vemos hasta el próximo video que justamente sale más al rato.